En San José, Costa Rica, lo agarraron prisioneros Ya se extendió la noticia, por todo y todo el mundo entero Así el corrido comienza, del señor Caro Quintero Diez agentes federales, le formaron la custodia Por ser un gallo muy fino, nacido allá en Sinaloa De sol no nacen a diario, el que nace no se lo verá Por matar un policía, del gobierno americano Robarse una tapatía, hoy se encuentra procesado El león es rey de las fieras, aunque se encuentre encaulado Dicen que quieren juzgarlo, los gringos hay en su lado Nada más para llevarlo, el alma no nos van a sudarles Se me hace que van a hacerle, lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Caro Quintero, ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido, de la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos, si este no canta en inglés La fiera ya está encaulada, pero se oyen los rugidos Allá por la madrugada, sus deseos serán cumplidos Échese a oír la manada, si es que quieren quedar vivos La fiera ya está encaulada, si es que quieren quedar vivos Oír la manada, si es que quieren quedar vivos Gracias.